Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besarte Tocaba sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist favorita Quiero serlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero cae la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Y ya voy a rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Cuando salió mi un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist favorita Quiero serlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros Pero sí que sea lo mío Los últimos labios ¿Qué besas? No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist favorita Quiero serlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Regreso del tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo has de estado? El guardado El hombre internacional Que había trepado El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25 Dos mil millas por hora en el aire Pasando a cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Celacía Oh my God Family Reunion Part 2 Tu pa' mi people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Tu pa' mi people Una vez más El que bomba Venga explota Hiroshima Una bomba